¡Hola chicos! Como podéis ver, en el vídeo de hoy empezamos el vídeo desde fuera del aviario porque hoy es un día bastante raro y quería empezar desde fuera para que veáis un poco pues qué es lo que veo yo cuando entra el aviario. Entonces, en este caso, yo cuando he llegado por la mañana aquí, he abierto como siempre la puerta para que ventilase un poco el aviario y me he metido aquí adentro, ¿vale? Entonces, una vez que ya entro, yo siempre cierro o lo dejo abierto, dependiendo del día. Hoy como hacía bastante frío, ya veis, os prefiero dejar cerradito, además aquí se está muy bien. Entonces yo siempre suelo hacer lo mismo. Lo primero, me vengo por aquí, echo un vistacillo a ver qué tal está todo. Agua, ok, comida, bueno, hay que ponerles. Vengo por aquí a ver, mira así un poco los periquitos. Veo que están todos guay, mirad qué bonitos estos de aquí. Están ya mudando pluma también, con las plumas de adulto. Esta jabla la tengo que quitar porque ya no la estoy utilizando. Después me he puesto a revisar un poco las parejas. Ojo, revisar parejas, no revisar nidos. Si estoy así revisando, revisando, y me encuentro con esto de aquí, chicos. Me he encontrado con esto. Que yo sinceramente no sé ni cómo describiros la sensación que he tenido yo al ver esto de aquí, ¿vale? Entonces, una vez que he visto esto, he ido por la cámara y os quiero contar un poco, pues, qué es lo que creo yo que ha podido pasar, ¿no? Hace ya dos o tres días hicimos un vídeo en el cual, por cierto, un segundito, me salía una alerta en la cámara. Hace dos o tres días hicimos un vídeo en el cual yo os comenté que esa hembrita estaba un poquito regular, pero que yo creía que era que iba a poner huevos. De hecho, hay más parejas que tienen huevos, lo vamos a ver en este vídeo también porque vamos a revisar todos los nidos. De hecho, hay una hembra que me ha puesto huevo, pero por lo que veo no está incubando, que es esta de aquí. Creo que le voy a cambiar el huevo de sitio porque... ¡Ay, no! ¡La puta madre! ¡La tapa cerrada, macho! ¡La tapa cerrada! ¡Joder! Estaba bajada, tío. De verdad. Voy a quitar la tapa, ¿eh? Voy a quitar la tapa. En las otras... En los otros nidos no ha pasado, solo en este. Bueno, pues ya vamos a sumarle cosas malas a este día y a este vídeo, sí. Cuando he visto esto, pues, lo primero que se me ha ocurrido es grabar, ¿no? Porque mucha gente también me dice, no, Pedro, es que tú, pues, solo enseñas lo bueno, solo enseñas tal... A mí me gusta enseñar todo, chicos. Lo que me pasa bueno, como por ejemplo, que las parejas me pongan huevos, me gusta enseñar mis pollitos, me gusta enseñar mis pájaros, lo bonitos que están. Pero también me gusta enseñar, pues, los problemas que hay, ¿no? Problemas que hay en un aviario, los periquitos que pueden fallecer, lo de la maldita puerta que ya habéis visto que se ha cerrado sola. Que voy a tener que ponerle algo ahora para que no se vuelva a cerrar y esperemos que ese huevito, pues, no esté afectado porque ya me imagino que llevará un par de horas sin ser incubado. Pero bueno, si es durante los primeros días no suele afectar, veremos a ver. Y me gusta enseñar todo, entonces, esto puede ocurrir. Yo ya os lo dije, hace dos, tres días la noté un poco hinchada, pero esta hembra cuando va a poner huevos se hincha de normal. Entonces, yo sospecho que esta hembra ha podido ser un huevo atascado, lo cual es raro porque es una hembra que ya tiene tres años de edad. Es una hembra la cual ya ha criado muchas veces, de hecho, la hembrita esta blanca que he dicho que no estaba incubando por el problema ese, pues, su macho es hijo de esta hembra. Y es un macho ya de un año, o sea, es una hembra adulta con experiencia y que pasen este tipo de cosas no es lo habitual, no es lo normal, chicos. Entonces, es raro, ¿vale? Además tenía su calcio, tenía sus vitaminas, su comida. Ahora, es extraño, tampoco ha hecho frío excesivo estos días, en el sentido de que, vale, ahora me veis con la chaqueta, pero se está bien aquí adentro. O sea, yo, como veis, no estoy pasando frío, frío. Si yo me voy afuera, pues tendría frío, obviamente. Tendría que ponerme la capucha un poco, subirme el abrigo del todo y aquí, pues, la verdad es que estoy bastante cómodo. Bueno, la situación es esa, chavales. Vamos ahora también a revisar un poco los nidos antes de quitar a la hembrita de su sitio. Esta parejita de aquí, he mirado antes un poco todos los nidos. Si no me equivoco, estos no tienen nada. Vamos a dejar que salgan para revisar, efectivamente. Aquí no tenemos nada, gente. Por aquí, a ver si lo tenemos. Si es que hay algo, ¿no? Vale, aquí no tenemos nada, eso sí. Aquí, la hembra, como veis, está desordenando un poquito el nido, lo cual, pues, también es normal, ¿vale? Que las hembras hagan este tipo de desorden. Por aquí, vamos a, con cuidado, es que hay veces hay hembras que no quieren salir del nido. A ver si la conseguimos ahí sacar. Bueno, la hembrita no tiene nada aún. Es una hembra albina, muy chula, por cierto. Ojalá me críe pronto. Siempre me aseguro también de que los nidos estén bien cerrados. Y ahora revisaré, pues, el tema de las puertas. Vamos a quitar esta hembrita de aquí. Y, mirad, esta hembra también está haciendo algo muy curioso. Vale, mirad, como está ahí quitando. Aquí tengo que cerrar enseguida rápido la tapa, porque si no la hembra puede venir hacia arriba. Pero ya habéis visto que la hembra lo que está haciendo es, como, poner cascaritas de madera adentro para acomodarse ya en su nido. Por aquí tenemos esta otra pareja, que el otro día, pues, tuvimos una mala noticia con ellos. De hecho, ahí se puede ver que la propia hembra sacó el huevo roto del nido. Entonces yo no sé muy bien que haya podido pasar con ese huevo, ¿vale? Y ahora, si abrimos por aquí, vamos a sacar tanto al macho como a la hembra. Vamos a ver si puedo. Porque esta hembra, ya os digo que es difícil sacarla. Otro huevo roto. Oye, chavales, ¿pero esto qué es? Esta pareja me está sorprendiendo muchísimo. O sea, os lo juro. Os lo juro, ¿eh? Ese huevo estaba bien y ahora está otra vez mal. Entonces no sé... Lo analizamos después, a ver qué pasa con esa hembra. Luego tenemos esta, que la ha pasado, lo que todos sabemos, que yo sepa que en el nido no hay absolutamente nada. De hecho, ni nada del nido ahora lo vamos a quitar, porque aquí no creo que vaya a colocar ninguna hembra, porque os dais cuenta, las hembritas que tengo por aquí, pues, son básicamente... Esa que sí podría criar, pero es una hembra de flavo y no la quiero reproducir con ese macho. Tengo esta hembra de aquí, pero es muy jovencita aún. Tenemos esta otra, pero que es también jovencita aún, le falta un pelín para que pueda criar. Luego, por otro lado, tenemos esta hembra, pero es puertadora de flavo, no la quiero poner a criar ahora. Que, de hecho, esta hembra también es hija de la que ha fallecido, ¿vale? Como veis, por lo menos nos hemos podido quedar con descendencia de esa hembra. Luego tenemos esta pareja de aquí, que estos sí están con un huevito. Ahí lo podemos ver, bien bonito ese huevo. También la hembra, como veis, ha puesto cascarillas ahí. Vamos a dejar esto así. Luego revisaré lo de la puerta, que le voy a poner un alambrito para que no se cierre. Y esta pareja de aquí, que no tiene nada de nada. Esta pareja es la que no ha avanzado, como digo, nada en el tema. Chicos, varias cosas que me están sorprendiendo, ¿vale? Lo primero, esta pareja ha puesto huevo, guay. Voy a ver si la hembra se mete a incubar. Voy a dejar la que esté dentro del nido. Luego le pondré la tapa. A ver si la hembra se queda dentro. Que si no se queda dentro, chicos, ese huevo no va a salir adelante, ¿eh? O sea, si esa hembra no va a incubar, no va a salir nada de ahí. Esta hembra, pues bueno, ha fallecido. Y luego lo que también me está sorprendiendo muchísimo es que esta pareja ya ha roto un huevo, ¿vale? Y yo antes haya venido aquí y me haya encontrado con que esta hembra antes tenía un huevo bien, ¿vale? Y ahora tienen ahí otro huevo roto. O sea que la hembra o el macho están rompiendo los huevos. Lo cual me parece una auténtica locura por parte de esta pareja. Porque es una pareja que ya me ha criado bien. Lo expliqué en el último vídeo. Es una pareja que tienen ya 3 o 4 años juntos. Una pareja que ha criado varias veces. Ni dadas de 5 o más pollitos. Ningún problema. Y ahora ya veis que están dando problemas. En fin, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas que pasan. Me está preocupando sobre todo esta hembra. Que quiero ver si entra a incubar. Tampoco la voy a estresar mucho más ahora. Le voy a poner eso en la puerta y ya no la molesto más para que esté tranquila. Bueno chicos, voy a colocarme ahora. Si me permitís, os apoyo aquí. Voy a colocarme un guante para poder agarrar a la hembra fallecida. La verdad es que esta situación es mala. También es malo que os haya pasado lo de los huevitos. Que haya pasado todo lo que habéis visto en este vídeo. Es que al final, esto que yo os enseño aquí es la realidad. Es lo malo y lo bueno de tener periquitos. Pueden ocurrir cosas buenas, pueden ocurrir cosas malas, chicos. Bueno, me he traído por aquí una bolsita que voy a utilizar para colocar después a la hembra. Y ahora ya pues voy a proceder a agarrarla. También vamos a poder verla un poco más de cerca. Y intentar entender qué es lo que ha podido pasar aquí. Bueno, a juzgar un poco por su físico. Vamos a ver. Yo por lo que puedo estar observando, chicos. Por lo que puedo estar viendo, ¿vale? Tiene toda la pinta de que haya sido un huevo atascado. Toda, toda la pinta, chicos. La verdad es que no se nota tampoco aquí un gran bulto. Pero sí se nota algo. Y por cómo está la hembra, pues sí que os diría que haya podido ser un huevito atascado. Bueno, momento complicado, ¿no? Un momento difícil, chicos. Voy a apoyaros un segundito por aquí. A ver, al final estos son parte de las cosas buenas, de... Bueno, cosas malas, perdón, de tener una a diario, ¿no? Nos podemos encontrar con alegrías, también con tristezas, ¿no? Entonces esto es una parte, yo diría, que también ocurre. Que muchas veces la gente no enseña, chicos. Y yo creo que es importante enseñar todo, ¿vale? Enseñar lo malo, que sería esto que puede ocurrir. Y lo bueno, pues la reproducción, las parejas avanzando, progresando bien. Voy a poner la hembra en esa bolsita. La verdad es que es una auténtica pena, chicos. Es una pena completamente. Y yo, pues... Lo único que os puedo decir es que en estos momentos es cuando se nota la diferencia entre un buen criador o un mal criador, ¿vale? En el sentido de que un criador que quizás no sea bueno al 100%, ¿no? Un criador que no esté preparado para esto, pues lo que haría cuando esto pasa, pues automáticamente sería quitar todas las parejas de criar, dejar de criar y ya está. Y tener simplemente los periquitos, pues, en la voladera y tener los periquitos ahí sin más. Yo en mi caso, chicos, y mi opinión ante estos temas que son tan difíciles, es que sí, ha pasado esto con esta hembra. Pero la vida sigue, o sea, esta pareja de aquí continúa, esta también, la de abajo, la de al lado, todas estas parejas van a continuar. Y, bueno, pues es algo que hay que saber afrontar e intentar afrontarlo de la mejor manera. Ahora lo que voy a proceder a hacer, y yo creo que es la cosa más inteligente, es, por un lado, quitar el nido, que el macho sigue metido en el nido. Vamos a quitarlo. Vamos a cerrar la puerta. Vamos a proceder a quitar el macho. Bueno, antes de eso, a ver, aquí está abierto. Uy, qué raro que esté abierto aquí. Yo siempre suelo cerrar. Mmm, curioso. Interesante. Vamos a dejar esto así. Igual no lo cerré bien el otro día. Vamos a agarrarlo con cuidado. Tranquilo. ¿Por qué voy a poner el macho en la voladera? El macho ya no tiene sentido que esté aquí en la jaula de cría, porque no va a criar ya con ninguna hembra. No tengo ninguna hembra para colocarle, y aunque tuviese una hembra para colocarle, también creo que es bueno que el macho ahora tenga un periodo de descanso, entre comillas, después de todo lo que ha pasado. Los periquitos no son imbéciles, son, de hecho, pájaros muy inteligentes, y yo creo, o por lo menos pienso, que ese macho se ha dado cuenta de lo que le ha ocurrido a su hembra. Bueno, chicos, creo que incluso se nota que los periquitos están un poco más callados hoy. Ya os digo, yo creo que lo notan, no sé, una situación un poco extraña. Voy a quitar el nido también de la jaula, que no me hace la pena ya que esté el nido, ya os digo, tenía... Es que además, como veo el nido, vale, como veo el nido lleno de cacas, y eso significa que la hembra ha estado pasando mucho tiempo en el nido, y es cierto, esta hembra estaba todo el día metida, Yo pienso que... que haya sido un huevo atascado. Puede haber sido cualquier cosa, y al final lo podemos saber al 100%, ¿no? Nunca podemos estar seguros al 100% de lo que haya ocurrido. En fin, chicos, voy a asegurarme ahora también de abrir bien esa puerta del nido, para que por lo menos una pareja que ha puesto huevos, pues, pueda seguir adelante criando. Y bueno, así que está... Ah, no, está la hembra otra vez fuera del nido. Me extraña mucho, ¿eh? Que la hembra esté fuera. No es normal, ¿eh? Una hembra después de poner huevos, lo más normal es que esté ahí metida a tope en el nido, y esta hembra está muy... no sé, sale demasiado, ¿veis? Se me hace raro, se me hace muy raro, chicos, pero bueno, su huevo sí que está perfecto, está ahí, pobrecito. Ahora estará frío. Voy a tocarlo, por cierto, ¿eh? No pasa nada por tocarlo. Está bastante frío, sí. Bueno, pues esperaremos a ver, a ver si crían. Y esa pareja de abajo, entre esta pareja y esta, la que más me preocupa es esa, porque ya han roto dos huevos, lo cual no me está gustando absolutamente nada. Me parece una situación bastante complicada. Bueno, chicos, vamos a dejar este vídeo por aquí, ¿vale? En la medida de posible. Me gustaría que me dejaseis un buen me gusta, para que YouTube comparte este vídeo con más gente. Simplemente, más gente pueda ver que a veces ocurren ese tipo de cosas, y los creadores no lo suelen enseñar. Solo suelen enseñar, mirar cuántos pollitos más han nacido, mirar cuántos huevos tiene esta pareja. Y yo creo que deberemos de cambiar un poco, y enseñar lo bueno y lo malo, enseñar absolutamente todo. Dicho esto, también os voy a invitar a que os suscribáis al canal, no para ver este tipo, bueno, sí también. Para ver un poco de todos los vídeos, ¿no? Vídeos tristes, vídeos animados, al final, todo depende de cómo vaya el aviario. Yo he de decir que el 95% de los días son buenos, siempre hay algunos que son un poquito malos, pero... Bueno, nos quedamos, por lo menos, con el buen recuerdo de esta hembra. También, por otro lado, me siento feliz de haber podido quedarme, por un lado, con un hijo suyo, que es este machito de aquí. Y con una hija suya, que es esa hembra opalina que hemos visto antes. Por lo menos esta hembra ha dejado su legado aquí en el aviario, la recordaremos siempre, esta hembra texas opalina, que para mí, a nivel personal, si no mi favorita, de mis favoritas de aquí del aviario. Entonces, os invitaría a que os suscribáis, ¿vale? Importante también, como no, agradecer el apoyo a los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos los miembros, ya seáis aquellos mismos nuevos, miembros antiguos. Gracias a vosotros podemos financiar muchísimos proyectos aquí en el aviario, y eso de verdad que para mí no tiene precio, así que muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora ya chicos, sí que sí, y sin nada más que deciros, tenemos ya todo por aquí listo en el aviario, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!